Viste, viste Un día me fui a caminar Y me inyecté mil paisajes Y llegué a un río que era mal Mira que no estoy cansado Mira que puedo un poco más Por eso que caminito Me toca ahora caminar Viste, viste El diablo tenía razón Viste, viste La noche es luna, el día es sol En esta tarde sangrante Hice un alto a mi caminar Pero mi cabeza loca Ya no quiere descansar Sabe que muy poco el goce Sabe que mucho es el penal Por eso que caminito Me toca ahora caminar Nada Nada Ya no tengo nada Nada Es todo para mí Viste, viste El diablo tenía razón Viste, viste La noche es luna, el día es sol Viste, viste El diablo tenía razón Viste, viste La noche es luna, el día es sol